¿Qué es la Comisión? ¿Qué es la Comisión? Me sorprende decir que estamos aquí haciendo un análisis técnico, como si todos fuéramos aquí economistas, y vinésemos aquí a evaluar sobre criterios a la hora de establecer las balanzas fiscales. Me alegra mucho escucharles, de verdad. Voy a grabar esta comisión. Voy a intentar grabarla de una forma selectiva, para poner claramente sus cortes de voz tan sensatos. Y yo me alegro de por fin estar en un debate sobre este tema, donde la sensatez, no sé si por el influjo de los comparecientes, que a veces nos impregna, se ha convertido en el elemento de criterio a la hora de establecer las líneas argumentales de los portavoces. Siento esta digresión inicial porque parece necesaria. Es decir, ¿esto es solo la necesidad de establecer los mecanismos de análisis técnico sobre las balanzas fiscales? Nada más. ¿Sobre esta piedra no construiremos ninguna iglesia? ¿O sí? Porque parece que llevamos, lo habíamos de legislatura, construyendo la iglesia del agravio y de necesidad de un pacto fiscal sobre la piedra de las balanzas fiscales negativas. Y es bueno escuchar que los porcentajes o los absolutos no son significativos a la hora de poder valorar con ellos un modelo de financiación. Es bueno escucharlo en boca de aquellos que justifiquen la necesidad de un nuevo modelo de financiación, transmutado en ese fantasmal pacto fiscal, justamente en la balanza fiscal. Y es curioso que los proponentes de este proyecto de ley o como se llame, lo quieran vincular a la prestación de los presupuestos anuales de la Generalitat, cosa que ya es un poco delirante. Es decir, la vinculación de publicar las balanzas fiscales junto con los documentos que acompañan al presupuesto, ¿exactamente para qué? ¿Porque condicionará los presupuestos, las balanzas fiscales? ¿Exactamente cómo? Que dirán, ah, es que como Madrid nos roba 16.000 millones, nos gastamos 8.000 que no tenemos porque ya nos los pagarán. Porque yo es que si no, no se me ocurre ninguna bautat más. ¿Por qué? Yo entiendo, es decir, cada año publicaremos las balanzas fiscales desde el Departamento de Economía. Es decir, fenomenal. De acuerdo. Nosotros pedimos que además hiciésemos estudios territorializados, es decir, las interterritoriales en Cataluña. A ver cuáles son los ingresos fiscales que tenemos y el gasto que se hace por habitante y por provincia. ¿Por qué no? Si es transparencia. Pero transparencia es para saber cuánto se ingresa y cuánto se invierte. Igual también nos llevaríamos a datos escalofriantes, según algunos. Para otros no, ¿eh? Pura cohesión territorial. Ah, eso no, eso no, eso no. No, porque resulta que, claro, no, somos diferentes porque eso es una relación entre Cataluña y España y esto tiene que quedar claro. Bueno, pues a mí por transparencia saber cómo se territorializa el gasto de los presupuestos de sanitario, también me gustaría saberlo. Porque si fuese así, ay, amigos, los métodos de análisis serían mucho más claros y serían menos sujetos a interpretación. Bueno, y veríamos cómo aquellos que aplican el directamente flujo monetario neutralizado, ¿eh? Como Dios manda. El flujo monetario neutralizado, como Dios manda. El otro no, ¿eh? El otro es muy malo. El neutralizado es el bueno. Es el que nos conviene. ¿Por qué se nos dan los datos que se acercan más a cuáles son nuestras necesidades? Eso de decir, no, no, es que el neutralizado es el bueno. Bueno, eso es una opinión, supongo, tan válida como la mía, ¿no? Que creemos que no. Mire, yo también estoy con el señor Boada. Esto de imputar toda la deuda ese año, bueno, está muy bien porque a uno le salen los números más agutaditos, hombre. Entonces, cuando sale el señor Masculer a presentar el informe, dando los datos que le interesa, ¿verdad?, pone lo que le interesa. Y ya tenemos el argumento construido porque, desgraciadamente, aquí estamos en un parlamento y aquí se discute políticamente. Y este informe será técnico pero tiene un uso político. Y ojo con los informes técnicos en manos de los políticos. Porque serán interpretados. Y las interpretaciones, ahí es donde estará el caballo de batalla. Entonces, yo estoy con usted cuando decía, hombre, me gustaría que fuera, que tuviese como mínimo la imagen de objetividad, ¿no? Yo no discuto la profesionalidad de los funcionarios del Departamento de Economía. Siempre ponemos en valor el trabajo de los funcionarios del Departamento, de este y de cualquier otro. Y creemos en su absoluta profesionalidad. Pero parece que cuando un gobierno puede tomar decisiones en función de un informe que acompaña convenientemente unos presupuestos, pues, hombre, eso chirría un poco. Entonces, sería bueno que hubiera una comisión en donde estuviesen representadas, incluso también representantes del gobierno de España, ¿no? También algunos técnicos del ministerio, que anualmente, pues, hiciese este análisis, este estudio, y lo pusiera a disposición del conjunto de la ciudadanía. Y después cada uno de ahí que infiriese unos datos. Porque, claro, cuando se lo entregan al conseller de turno, pues, ese señor Masculel, pero algún día será otro, hace lo que hizo Masculel, que es una lectura parcial. Ya sabemos que el informe tenía 74 páginas, 70 y algo. Pero es que el señor Masculel no hizo una explicación exhaustiva de todo el informe. Extrajo aquellos datos que convenientemente le interesaban para anclar su relato político. Despertemos en la realidad de la política. A cabo, presidente. Es que porta a usted casi 7 minutos, y al no formular cap pregunta, te cae el presidente inquieto. Pues, no, 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 no se inquieta. Sí, 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 voy a formular alguna pregunta. En estas reflexiones estaban cargadas de preguntas, ¿eh? De todas maneras. Pero bueno, intentaré ser el más formal. Abriré, abriré el interrogante, intentaré hacer el interrogante. Entonces, me gustaría, por favor, que me explicasen si realmente la neutralización es el, bueno, tanto el fuego monetario neutralizado como la carga de beneficio neutralizado, pero el neutralizado es el método más aceptado internacionalmente. Y si realmente existe la experiencia de incorporarlo con esta naturalidad o neutralidad en momentos de tremenda recesión y crisis económica. Si hay paralelos. Segundo, si existe algún país del mundo o ente superestatal que presente este informe junto con sus presupuestos. Si existe. Segundo, si existe algún país del mundo o ente superestatal que vincule su necesidad de un nuevo modelo de financiación o a su excesivo déficit fiscal. Cuarto, ¿qué es para ustedes un excesivo déficit fiscal? ¿Cuál es el porcentaje? Ya lo sé, pero es que estos son los datos. Esto es por lo que nos movemos cada día, porque yo les escucho en mi dagu... Se lo aseguro, no es irónico, ¿eh? De verdad, es un placer, es un placer. Es una ducha de academia. Cabo, cabo, presidente. Pero, es decir, ¿cuál es el porcentaje? Y si este límite, y quiero también afirmar esa pregunta que ya la afirmé durante la comisión del pacto fiscal, en la línea de concepto económico, si existe un límite del 4% en la República Federal Alemana y en su modelo de financiación entre Landes, también incluyen ahí los municipios y el Gobierno Federal. Gracias. 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 Gracias.